José, esto también es para ti. Semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos son semejantes. Cuando sus ángulos son iguales. De modo que yo puedo meter este triángulo dentro de este. Lo puedo meter por aquí. O lo puedo meter por aquí. Este y este son iguales. Si lo cojo por aquí, lo pongo aquí. O si lo cojo por aquí, lo pongo aquí. Cuando dos figuras son semejantes, se cumple que sus lados, al dividirlos, dan lo mismo. Me explico. Si esto es A', B' y C', y esto es A, B y C, se cumple que. A' partido A es igual a B' partido B y es igual a C' partido C. ¿Vale? Entonces, si tengo este triángulo. y tengo este triángulo, que es semejante pero un pelín más grande. Si sé que esto mide 4 y esto mide 3 y sé que esto mide 10, puedo sacar lo que mide los otros lados que vamos a llamar A, B' y C'. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Te voy a dar un besito. Hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado. A cuadrado es igual a 9 más 16. A cuadrado es igual a 25. Y de ahí, haciendo raíz de los dos miembros, queda que A vale 5. Y si esto vale 5. Si esto es A', portales, 10 partido 5, tiene que ser igual a... No, A, B' partido 3. Muy bien. Me queda que B' es 3 por 10 partido 5, que es 6. ¿Vale? Y por otro lado, C' partido 4, tiene que ser igual que... Perdón, 10 partido 5, tiene que ser igual a C' partido 4, que es 4 por 10 partido 5, 8. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos? 2. ¿Por qué? Porque 10 entre 5 es 2, 6 entre 3 es 2 y 8 entre 4 es 2. ¿Vale? ¡Gracias!